muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world 2 y en el anterior capítulo ya hemos enfrentado a raremon aunque no como lo había lo habría planeado pensaba de evolucionar la mon antes de la batalla pero terminé y evolucionando lo después y ahora si entramos al hogar a ver ya verán para qué vamos al pc del laboratorio para digi convertir sólo se mostrará una vez comencemos con capullimon un digimon en entrenamiento es un capullimon vago listo si voy a cortar porque va a ser tres cuartos de lo mismo así que nos vemos cuando ya haya convertir y convertir a todos y ya está estos son todos los que faltan por vivir y convertir que están por debajo del 100% que luego los digi convertiremos luego lo escanearé y los digi convertir aquí para digi evolucionar y de generar de forma normal me equioque ahora sí vamos a ver como dije antes ni evoluciona al nivel 33 y con experiencia oscuridad 2828 2800 que todavía nos queda bastante ya veré como voy a mirar sé que lo he mirado antes pero por si acaso me falta nivel y aquí tenemos la digi evolución dna que la especial digi evolución ya sea la digi evolución por armadura o por dna en sí no todo siempre no siempre se puede lograr una digi evolución dna sino que uno si te ya desaparece o algo por el estilo y ahora vamos a ubicar al digimon en la digi granja voy a colocar a gaumon simplemente por las piezas de entrenamiento y ya vamos a entrenar ya está entrenado lo dice por fuera de cámara así que bueno simplemente vamos a colocar a más gaugamon de nuevo en el equipo y unos cuantos dimos más y listo de este equipo ya está formado desde por ahora y olvidé colocar a los de y monedas de gajas menú vale ya hablaré con ellos a su momento en su momento hablaré con ellos ahora vamos a dirigirnos a donde toca que es nada más y nada menos que ir al a la sala de la jefa julia vamos a mirar como digi evolucionan en el resto todavía no así que miremos al resto miremos al lego interesante y ahora sí llegó el momento de marcharnos ya revisé suficiente de cómo la de la ruta de y evolutiva y todo eso y ahora nos vamos a la sala de control se viene el regaño se viene el regaño chavos gaugamon no crees que antes ya han tenido suficiente parece que ya han aprendido la lección bienvenida de vuelta volviste samuelas y salvo bienvenida de vuelta bien hecho y hoy uno del túnel sumergido por punch y los otros el enemigo no sólo ha atacado sino que todo el mundo digital dj área incluida el virus que liberó al enemigo ha infectado los programas principales del mundo digital y ahora no se puede prever lo que ocurrirá estate alerta confío en ti bien entonces punch punch y barone como castigo por causar los problemas a todos ayudaréis con la comprobación de los sistemas entendido lo sentimos ah ya volvemos a comprobar los sistemas vayamos de nuevo solos al túnel sumergido ah no eso no 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 puedo perdonarles me dejaron sola en el túnel sumergido continuaron sin mi lo siento barone fue el impulso del momento creímos que estabas justo detrás de nosotros sí lo siento barone fuiste muy valiente y por eso creo que estáis aquí conmigo jajaja que risa y ya después de los sermones de la jefa julia con los tres tamers normal ya concluido y ese aún sigue siendo un Tsunemon quiero devolucionar a mi forma original cuanto antes aceptar una misión no me apetece si no coges búsquedas no te volverás un gran tamer solo ve a centro oscuro y coge una buena búsqueda vaya si tienen personal en el mostrador de misiones así es esta es la búsqueda de especie oscura esta es la búsqueda de especie bestia especie máquina y especie insecto planta y que hay de aquí este contador es para las búsquedas de la unión si trabajas duro y completas muchas búsquedas a veces la unión te llamará a ti especialmente las búsquedas tienen un nivel de dificultad así que ten cuidado ya veo gracias kabuki mom interesante así que así es como se muestran las misiones así es un tutorial ya veo ya veo ya veo y ahora sí vamos a hablar con andromon este es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas por digimon máquina vamos a tomar la de kabuki mom encuentra una almohada de hierro y ahí va nuestra misión en el patio oscuro captado nos vamos al patio oscuro si creo que es ahí efectivamente gracias por aceptar mi misión quiero que vayas al túnel sumergido no puedo dormir desde el terremoto pero tengo una almohada de metal que me hace dormir bien me la dejé en el túnel sumergido ve a por ella en mi lugar ok captado ya lo capté y ahora sí nos dirigimos a al lugar donde estará donde dará lugar la misión y nada más y nada menos que el túnel sumergido ahí si queremos podemos degenerar a guay guanyamón pero no no me apetece la verdad no me apetece bueno al menos subirá la actitud y ahora sí vamos a salir del de la ciudad a túnel sumergido nuestra misión será buscar la almohada correcto y ahí y ahí una vez que ya hayamos convertido a los digimon ya se reinicia el contador de escáner y mira la potencia que tiene luna ahora y listo ya aumentaron los los cuatro al nivel 3 y por cierto como ven ahí se ve que está bloqueado todo depende de las misiones en que estamos ejecutando una misión puede bloquear una entrada como diciéndonos que hay un donde sea el camino o algo por el estilo en teoría no como que los enemigos van a ser sencillos de vencer en teoría que si eres una almohada de metal si la encontré y me la llevé si quieres lucha por ella que comience la batalla y ahí viene no es una batalla de jefe como contra contra como contra los demonios y el virus ese es más como una batalla de misión de especies en esta versión tiene una almohada de metal aunque me pregunto como es que puede dormir si utilizamos con esa almohada pues solamente la acogí por cogerla quien sabe y si por lo visto parece fuerte aunque mira ese nivel 26 contra 2 del nivel 15 y un campeón del nivel 4 y ahora sí tras de energía le vamos causando poco a poco el daño noche de luna además de hacer daño puede dormir al enemigo pero si el enemigo dormido recibe daño puede despertarse así que ese es el estado que no se preocuparía mucho si lo sufriera aunque si dejara atacar al digimon si no van a atacar al digimon dormido si tendríamos problemas porque se saltaría un turno dormido aunque lo despertará el otro ataque y como este es el único enemigo no hay más opción que atacar a ese aunque no se viene a ese es un estado que poco preocupa el dormido sería más preocupante el paralizado el confundido porque como decirlo porque eso podría afectar al turno aunque se vaya quitando luego pero va a tardar puede causar estragos vamos a usar noche de luna y si no acabamos con él curaremos a más galgamón aunque no sé si eso bastaría para derrotarlo o no sí con un crítico casualidad de la vida y listo todo preparado y bueno oh eres duro de pelar y el anterior propietario en este caso date prensa en devolvérsela primero pelea y luego escucha qué cosas no nos vemos voy a volver a donde está Capurimon ya estamos de vuelta en donde está Capurimon Jonathan bienvenido de vuelta es mi almohada de metal me alegra que la encontraste gracias recorre tu recompensa en el centro oscuro ok nos vamos al centro oscuro una vez que hayamos recogido nuestra recompensa lo vamos a dejar por ahí lo vamos a dejar por ahí ya 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 no no nos da recompensa sino que bueno vamos a dejarlo por ahí y otro día vamos a completar el de insecto planta y el de la oscuridad si les gustó no duden darle un vídeo like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí mister y nos vemos la próxima hasta luego y